Estamos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores. Esta fecha la estableció la Organización de las Naciones Unidas con el objeto de concientizar sobre la prolongación de la vida y sobre la necesidad de trabajar articuladamente para que se promueva un envejecimiento activo, productivo y mucho más justo. Nos sentimos muy orgullosos de participar acá en la universidad y estar en permanente contacto también con Extensión Universitaria, con Sandra Vega, con la licenciada Sandra Vega, que siempre nos tiene en cuenta a los adultos en especial, para participar acá en los eventos en la universidad. Es hermoso el trabajo que se está realizando porque realmente la idea de decir los adultos mayores pueden y quieren participar de esto que parece un lugar relacionado únicamente a los, digamos, jóvenes. Y en realidad a veces nos olvidamos de que esos adultos mayores tienen propósitos, tienen objetivos, tienen sueños y muchos de ellos quieren transitar por estas aulas. Respeto hacia el adulto mayor, que es lo que siempre solicitamos y que siempre nos tengan en cuenta, ¿no es cierto? Porque a veces llegamos a jubilarnos y somos material descartable. La universidad nos tiene muy en cuenta, AMP somos los privilegiados dentro de la comisión de AMP, los jubilados. Tenemos números de yoga, de zumba, de baile, de tango, de folclore, y esto con el objetivo de que, de destellar algunos prejuicios sobre la vejez, ¿sí? Y desde la comisión seguimos trabajando por una vejez con mayores derechos, por una vejez más saludable y con un buen trato digno e inclusiva desde nuestra universidad. Entonces es muy lindo poder ver cómo hoy están participando y es así que UNLAR tiene que celebrar el hecho de que nuestros adultos mayores estén sumando y de que cada vez más sea la oferta y las actividades que se están realizando en pos de que ellos puedan ser partícipes activos y cada vez más.